Bueno, muy buenos días. Primero que nada, quisiera también agradecer esta oportunidad que nos entregan de poder, ojalá, entregar un pequeño grano de arena, digamos, la playa que está sin arena, pero un pequeño grano de arena en este importante desarrollo de ustedes, en esta importante área que es el servicio. Y como bien dijo Gustavo, más que el servicio, el respaldo a nuestras marcas. Como dijeron, yo soy gerente general hoy día de la empresa Maco S.A., que tenemos varias marcas de camiones, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero lo importante es mencionarles que estamos en una empresa que está absolutamente relacionada y que depende de la postventa, depende del servicio. Por lo tanto, depende de lo que ustedes van a hacer en el futuro. Para partir, me pidieron que hablara un poquitito de mí, que es algo un poquito extraño, pero bien. Y lo más importante, quiero hacerles unas pequeñas menciones. Mi historia, y lo puse entre paréntesis ahí, importante, gracias a INACAP. La verdad es que yo soy un agradecido de INACAP, aprendí mucho, estuve en la sucursal que ya no existe ahí de Sañartu. Y la verdad es que, como dice mi mamá, decía que en el jardín infantil se aprende todo lo que se necesita para la vida personal de las personas. Bueno, yo creo que la primera institución que uno estudia superior aprende mucho y, si no, todo lo que necesita para su desarrollo profesional. Así que, en este caso, bueno, un adolescente de 48 años, muchas gracias, casado y con tres niños, maravillosos. Y aquí les pongo un poco mi historia. Bueno, estudié, salí del colegio en el 85, tuve la suerte de estudiar en algunos colegios que tenían idioma inglés y después voy a especificar un poquito más por qué. Después ahí, como ven, saqué técnico mecánico en INACAP. La verdad es que fue una experiencia maravillosa en una época en que INACAP era bastante más pequeño que lo que es hoy día. Como dijo Gustavo, por favor, aprovechen las instalaciones que tienen, aprovechen los recursos que tienen hoy día. La verdad es que cuando yo estudié nos reíamos en la mañana porque teníamos que llevar nuestros propios autos para arreglarlos, para poder practicar un poco. Hoy día, los talleres que yo conozco que tienen ustedes, la verdad que son maravillosos. La tecnología que se ve ahí en las salas, espectacular. Lo puse bien en negrito porque yo creo que esto fue lo que hizo que yo lograra mucho de lo que he logrado en mi vida. Así que creo que INACAP es muy importante. Después estudié Administración de Empresa en la Universidad Central. Me puse a trabajar después de estudiar mecánica y la Administración de Empresa me di cuenta que trabajando en mecánica que quizás necesitaba desarrollarme un poco más, por lo tanto me puse a estudiar de noche, así que la saqué en Vespertino. Y importante, algo mencionaron cuando me presentaron durante mi periodo de profesional, me fui dando cuenta que, como dijo Gustavo, se necesitan otros desarrollos en la vida y en lo profesional. Por lo tanto, hice algunos diplomados ahí, finanzas, ventas, control de gestión, muy importante, que lo vamos a hablar ahora, evaluación de proyectos, etc. Esto parece currículum, pero lo puse especialmente a usuarios avanzados en Word y Excel. Esto lo pongo porque ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, los más viejitos. La tecnología hoy día es cada vez más importante. Por lo tanto, en esa época era importante saber usar el Word y el Excel, era lo más que usábamos de tecnología, pero hoy día ustedes tienen que estar muy metidos en la tecnología, tienen que realmente aprender a usar herramientas tecnológicas, porque cada vez más necesitamos menos mover tuerca y sí arreglar cosas a través de la electrónica. Puse el inglés escrito y oral. Esto lo dijo Gustavo también. Muy importante, muchachos. Para el futuro y en mi carrera profesional, el inglés fue la gran herramienta. La verdad es que para el entrenamiento futuro, cuando tengan que aprender de repente, si están en una empresa donde se comercializan productos internacionales, probablemente van a tener que hacer cursos en línea y van a estar muchos en inglés. Bueno, ustedes lo deben haber visto, mucho manual. Entonces, el estudio del idioma es importante. Así que se los digo y me imagino que acá también lo está incentivando. Y pongo el deporte porque es otra de las áreas de desarrollo personal y profesional que son cruciales. El deporte es muy importante, siempre tenemos que mantenernos haciendo deporte y nos permite desarrollar. Y además hay muchos deportes, los cuales, como ustedes saben, los mejores negocios a veces se hacen haciendo deporte. Así que siempre hay que mantenerse en algún deporte. Y bueno, esos son los que hago yo en este caso. De nuevo, siguiendo con mi historia, un poquitito de lo que he hecho, como ya dijeron, mi experiencia profesional. Partí en la empresa Williamson Balfour S.A. Williamson Balfour Algo Comercial, en realidad. Y tuve la suerte, la suerte, y se los digo así, de haber podido desarrollarme partiendo, ahí no sale, pero yo partí como bodeguero. Partí trabajando en la bodega, haciendo de piquen. Y, ¿por qué lo digo la suerte? Porque después fui pasando por diferentes áreas, como ustedes ven ahí. Pasé por garantías, pasé por servicio técnico, administración de venta, gerente de distrito, que era el gerente de zonas, que íbamos a todas las zonas, fue muy entretenido además conocer Chile. Gerente de marketing, comercial, etcétera. Lo que les quiero decir es que, Gustavo lo dijo, súper importante, cuando uno parte trabajando tiene que entender que le falta mucho por aprender. Y que lo que es lo mejor es aprender de la misma gente que ya tiene experiencia. Me gustó mucho lo que dijo Gustavo. La verdad es que a mí, como experiencia, haber partido trabajando en la bodega, trabajando como mecánico, me dio un conocimiento que hoy día lo agradezco muchísimo y que me ha permitido desarrollarme en mi vida profesional. Así que aprovechen esa parte también. Aprovechen de aprender de los que tienen más años. Bueno, ahí ya hablando un poquitito más de las empresas que después entré. En el 2001 ya me puse como gerente general de esta compañía que se llama Mako International, que somos los importadores, ya lo vamos a ver, de camiones. Y también tuve la suerte, y por mi inglés, de participar en un proyecto en que tuve que viajar cinco o seis veces a China a buscar representaciones. Y eso también es una experiencia increíble. La cultura china es una cosa maravillosa, pero muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Pero, de nuevo, el inglés, el idioma, muy importante. Bueno, entre medio de eso me hice cargo de una empresa que era la importadora de Grúas Horquillas Heister, la tuve a mi cargo un tiempo, donde me pidieron que me hiciera cargo porque tenía los conocimientos técnicos, porque todas estas compañías, como ustedes van a ver, son compañías que están en el mercado de los bienes de capital. Es decir, importamos y comercializamos bienes de capital. Bienes de capital, que como lo dice su palabra, son productivos, por lo tanto se tienen que mantener operando. Por lo tanto, lo que ustedes hacen, lo que ustedes están aprendiendo, es el gran diferenciador para que estas compañías puedan seguir operando. Y hoy día, en general, lo vamos a ver también más adelante, los productos son muy similares, son muy parecidos. La diferencia no la hace el producto, la diferencia la hacen ustedes, la diferencia la hace la post-venta, el respaldo de marca que se ha gustado, muy importante. Ese es el que diferencia hoy día. Bueno, y para terminar, ya hace unos años estoy a cargo del grupo MACO, de todas las líneas de camiones que tienen. De nuevo, gracias, como dice ahí, a la experiencia y el conocimiento que me dio INACAP. Solo para contarles un poquitito de qué es MACO. MACO tiene varias marcas, como ustedes pueden ver ahí. Somos los importadores y vendemos International, una marca americana. FAO, como camiones chinos, de procedencia china. También somos dueños del 50% de la empresa importadora de Dongfeng. Y distribuimos a través de nuestras seis sedes que tenemos en todo el país, camiones Volkswagen, los camiones que importan una empresa que se llama Porch Holding, que son camiones Volkswagen y MAN. Ya lo dije y lo repito, y lo voy a repetir bastantes veces durante esta presentación. Lo más importante es que damos post-venta. Esa es la parte más importante. Damos servicio y repuesto para que los camiones y los equipos que nosotros comercializamos se mantengan productivos. Acuérdense que el camión en este caso, a diferencia del automóvil, que es importante mantenerlo andando, el camión es la empresa del dueño, es lo que genera el ingreso. Por lo tanto, si no está operativo, no está funcionando la empresa. Así de simple. Y bueno, respaldamos nuestra marca, el respaldo marca, respondiendo a la confianza que nuestros clientes depositan al comprar equipos nuestros. Cuando ustedes están arreglando o estamos atendiendo, dando la asistencia técnica a un cliente, lo que estamos haciendo es darle respuesta a la confianza. Las alternativas, como lo vamos a ver aquí en la siguiente slide, las alternativas que hay en el mercado son muchas. El cliente tiene muchas alternativas para comprar. Y dónde va a comprar, donde se le genera confianza. Donde le hemos dado más que simplemente un producto, un equipo, una máquina, lo que sea. Hay 28 diferentes marcas, decía Gustavo. Hay 200, no sé cuántos modelos, dijiste decir, versiones. Y lo importante es mantener, por lo tanto, el cliente tiene una gama impresionante de alternativas. El cliente puede optar y qué es lo que uno tiene que hacer, diferenciarse. ¿Cómo se diferencia? A través de la postventa. ¿Cómo se diferencia? A través de las relaciones personales. A través de, lo vamos a ver más adelante, de estar ahí cuando el cliente lo necesita. Esa es la gran, el gran diferenciador que realmente puede hacer y que ustedes pueden hacer la diferencia. Yo siempre digo en la compañía, y se molesta mucho, que las primeras ventas de equipos, tanto camiones, todos los equipos que son bienes de capital, las primeras ventas las hacen los vendedores que son muy simpáticos, que son en, o en tollo, inventan, engrupen, y le venden la primera unidad. Pero de ahí en adelante, las próximas unidades no las venden los vendedores. Todas las próximas unidades las venden postventas, las venden servicios y repuestos. Así de simple. Si nosotros damos un mal servicio, uno puede tener el mejor camión del mundo, y el camión es malo. Uno puede tener un camión de no tan buena calidad y da un buen servicio, y el camión se mantiene disponible, y el camión es espectacular. Entonces, la diferencia no la hace el producto, la hacen ustedes al entregar un servicio a los clientes. Bueno, ahí pueden ver que hay un montón de marcas de todas las procedencias, como hablábamos, entonces hay que aprender de todo. Ojalá algunos también aprendan chino, porque la verdad es que hay que, para allá va mucho la tecnología, están mejorando mucho los equipos chinos. Solamente para contarles un poquitito, ya lo dijo Gustavo, las ventas de la industria de camiones, pese a que han tenido una baja, en realidad, estos últimos años, igual se venden 11.500 camiones al año. Es decir, hay 11.500 camiones que tenemos que atender, y que tenemos que darle respaldo de marca, que decía Gustavo, y que tenemos que mantenerlos operando. Ahora, 11.500 es bastante menos que, lógico, que 18.000. ¿Qué significa eso? Que hoy día más que nunca se necesitan técnicos para que mantengamos, dado que se están vendiendo menos camiones, bueno, hay más parque quizás un poco más antiguo, tenemos que mantenerlo andando bien, tenemos que mantenerlo cuidando sus normas de emisiones, mantenerlo operando correctamente para que no contamine, y para que sea productivo para nuestros clientes. ¿Y qué parque tenemos para atender? Bueno, yo puse unos números que quizás no son tan precisos como los de Gustavo, pero hay 4 millones de vehículos, de autos que hay que atender, que hay que mantenerlos operativos. Es decir, hay un montón de camiones, hay 200.000 camiones dando vueltas, hay 50.000 buses que hay que atender. Es decir, hay un parque para ustedes, para su gestión, importantísimo. Ahí tenemos muchos equipos que hay que mantener operativos, por lo tanto existe empleabilidad, digamos, y es un área importante para el desarrollo de nuestro país. Y yo quisiera, aquí usé una pequeña, van a decir que estoy vendiendo mi marca, pero es que tenemos una campaña que un poco quiero que le refleje las áreas de influencia, como puse ahí, en las que ustedes están, las áreas de influencia importantísimas. Bueno, esta es una propaganda, olvídense del International Padajo, pero no importa. Lo importante es que todo lo que se construye en nuestro país se basa en lo que ustedes hacen, para que estos camiones, estos equipos, estas máquinas, construyen nuestro país, lo mantienen funcionando. La infraestructura que necesita nuestro país para continuar en su desarrollo, también depende de que los camiones funcionen, de que podamos mantener el crecimiento, digamos, de la infraestructura en nuestro país. Bueno, los mixers que ustedes los ven por todos lados, llevan el cemento, que también, ahí dice, crea sueños, pero también va creando algunas de las cosas que se necesitan en nuestro país. Muy importante, la limpieza de nuestras ciudades, estos camiones y estos equipos, mantienen nuestras ciudades limpias y permiten que vivamos en entornos mejores. También hay equipos policiales, que también ustedes tienen que mantener operando para que cuiden nuestra seguridad, algún tema que está bastante candente hoy día. ¿Ok? Por supuesto, hay que llevar la energía a todos lados. Entonces, los camiones que ustedes reparen y los vehículos que ustedes reparen llevan energía para que nuestro país se siga desarrollando. Bueno, la carga que desarrolla el futuro de Chile, insisto en la importancia que tienen ustedes y que tienen su rubro para el desarrollo de nuestro país. ¿Ok? También hay que iluminar las ciudades, mantener, de nuevo, un poquito relacionado con la seguridad. Todos los camiones que ustedes reparan tienen su función importante. ¿Para qué decir la salud? Que tanto está también en este momento que tenemos que mejorar. Bueno, ustedes se ayudan y mantienen una ambulancia operativa, salvan una vida. Es decir, hay que pensar que esto no es solo arreglar, sino que tiene una trascendencia mucho más allá de simplemente reparar un camión o el equipo que sea. En definitiva, ¿qué es lo que mueve nuestro país? Bueno, los equipos que ustedes arreglan. ¿Qué es lo que mueve a nuestra gente? Los vehículos que ustedes arreglan. ¿Qué es lo que mueve la industria? Los tractores que después arreglen los equipos de construcción. Es decir, ustedes son, como puse aquí al final, en definitiva, el presente y el futuro de nuestro país. Su crecimiento y desarrollo depende de que tengamos gente con conocimiento y capacidad de mantener trabajando estos equipos. Eso quiero transmitírselo. Esto es mucho más allá que la mecánica. Esto es el desarrollo de nuestro país está en esta área. Entonces, yo quiero darle la importancia, y bueno, especialmente los camiones, que es donde yo trabajo, creo que somos parte importantísima del desarrollo y del crecimiento de nuestro país. Por lo tanto, ustedes son parte importantísima de eso. Me pidieron y hablamos, vamos a hablar un poco de la importancia de la gestión de servicio para la productividad de las empresas del sector. Claramente, ya lo hemos mencionado, probablemente nos vamos a repetir en algunas cosas, pero la gestión del servicio es crucial en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente sumamente competitivo. Lo dijo Gustavo. Somos el país, yo creo que somos el país más competitivo del mundo. donde hay todas las marcas, donde el acceso a Chile es, digamos, no hay restricciones. Por lo tanto, somos muy competitivos. Por lo tanto, para diferenciarnos, tenemos que tener algo mucho más allá que el producto. Entonces, la gestión de servicio es crucial para la productividad de nuestro sector. Bueno, esto es súper importante. Los clientes cada vez son más exigentes. Cada vez están más informados con la Internet, con todas estas cosas que hoy día los clientes a veces saben más que nosotros. Entonces, tenemos que tener una gestión de servicio muy bien, muy controlada, para que podamos entregarle y responder a las necesidades que ellos tengan. Importantísimo, los negocios de las unidades, los márgenes para nuestro tipo de empresa, cada vez los camiones, las máquinas se ganan menos. Y los márgenes se han achicado muchísimo. ¿Dónde está el crecimiento de nuestras empresas? En la postventa. Es ahí donde podemos generar el ingreso para poder mantener nuestras compañías funcionando y, por lo tanto, poder seguir entregando, ¿cómo se llama?, puestos de trabajo, etc. Entonces, cada día más se necesita que la... Bueno, aquí dice, claro... Perdón, cada día más se necesita que los márgenes vengan del área de repuesto y servicio, por lo tanto, el área donde ustedes van a estar. La venta de unidades depende de un buen servicio. Ya lo dije, no hay otra técnica en este tipo de rubro. Los camiones, los equipos se venden por el servicio que uno dé. Así de simple, no hay más que pensarlo y eso téngalo muy presente, por lo tanto, ustedes son los que hacen que en el largo plazo las compañías se puedan mantener. Este es un ratio que es muy importante que se lo vayan metiendo en su cabeza, digamos, el ratio de absorción, que quizás muchas veces lo han escuchado. El ratio de absorción lo que dice es cuánto yo absorbo de todos mis costos en la compañía con el ingreso que me genera la postventa, sin considerar, en el caso de nuestra empresa, los camiones. ¿Por qué? Porque el negocio de camiones tiene mucha fluctuación. El negocio de los camiones tiene momentos de mucha venta, poca venta, y además los márgenes cada vez se han ido achicando más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como compañía? Tenemos que mirar y decir, oye, ¿cómo absorbo la mayor cantidad de mis costos a través de la postventa? Y con eso mantengo la estabilidad y me aseguro, porque la postventa es bastante más pareja, aunque haya una crisis, la postventa se mantiene. Al contrario, a veces la postventa, cuando hay crisis, mejora. Entonces, mantenemos nuestra compañía firme para que pueda seguir operando en el largo plazo. Bueno, ya lo vimos, la competencia crece año a año. Aquí llegan todos los años marcas nuevas, salen algunas también. Entonces, tenemos que tener un buen servicio, porque si no, las marcas que están llegando nos matan. Y ustedes necesitan aprender de todo para poder atender también estas nuevas marcas que van a ir apareciendo. Bueno, lo dijo Gustavo, las tecnologías cambian hoy día a mil por hora. Antiguamente un camión duraba muchos años con la misma tecnología, no había mucha electrónica, era muy simple. Hoy día las tecnologías día a día le incorporan tecnología de seguridad, tecnología de frenado. Hoy día están los seguidores del camino, están todas las alarmas de acercamiento. Hoy día los camiones son capaces de frenar solo si el chofer ni siquiera toca el freno y por puro sensor el camión es capaz de frenar. Es decir, hay mucha tecnología que está entrando en nuestros equipos día a día. Por lo tanto, eso hace que la gestión del servicio sea muy importante. De nuevo, todo esto afecta de igual manera a nuestros clientes y cómo lo afecta en la disponibilidad. Ya lo dije hace un rato. Nosotros quisiera yo dejarles súper metido en su cabeza esta palabra disponibilidad. ¿Y por qué? Porque en el rubro de los bienes de capital la disponibilidad hace la diferencia. El camión operando, la máquina operando, permite que esa gente llegue a generar su negocio. La disponibilidad y por disponibilidad, algo que también mencionaron hace un rato, no solamente es la disponibilidad del equipo, de tener disponible un camión en el momento que lo necesitan y que el camión esté operando, pero también es la disponibilidad de ustedes, de las personas. Contestar el teléfono, atender a la persona, asistirlo técnicamente. Muchas veces no hay que hacer la mecánica, sino que hay que enseñarle o asistir al cliente, estar disponible cuando lo necesitan. Esa disponibilidad es crucial para el desarrollo y la gestión de un buen servicio. Bueno, ya lo hemos dicho, solo esto se logra con una buena gestión del servicio. Y por gestión del servicio, la verdad es que cuáles son los desafíos, lo dijo Gustavo también. Se requieren profesionales cada vez más completos, no solamente con conocimientos mecánicos. La verdad es que la mecánica es la base y tenemos que saberlo y tenemos que aprenderlo y la necesitamos mucho. Pero hay que meterle mucho más que eso, hay que meterle conocimientos ya no solamente técnicos, sino que las habilidades blandas que habló Gustavo, muy importante. Bueno, las tecnologías avanzan muy, muy rápido. Los clientes cada vez se informan más. Y vuelvo a repetir esto, es súper importante porque nosotros tenemos que saber más que nuestros clientes. Por lo tanto, Gustavo también lo dijo, cada tres años tenemos que volver a aprender todo. Bueno, ustedes que en la época que están quizás caen más rápido, entonces si no los clientes los van a ganar y van a saber más que ustedes. Los clientes están cada vez más exigentes, ya lo dijimos. Esto es importante. La disponibilidad tiene que ser inmediata. Hoy día cuando un equipo falla, uno tiene que estar disponible en el minuto. Y puse ahí disponibilidad física y remota, porque además la disponibilidad física es tener el espacio, poder ir y estar frente a sus clientes, pero también la disponibilidad remota. Hoy día la cantidad de cosas que se solucionan a través de las conexiones remotas, en los camiones se conectan y varían parámetros directamente, no tienen ni siquiera que acercarse al camión. Entonces hay que aprender a usar esa disponibilidad y estar disponible conectándose a través de sistemas para que ustedes puedan solucionar definitivamente el problema del cliente. Los KPIs o indicadores o ratios de control, estos son cruciales. Aquí está la base para la gestión del servicio. Y ahí ustedes tienen que aprender a generar estos KPIs, a generar esta información. Esto es porque nos permiten entender cómo está operando nuestro trabajo, cómo estamos respondiéndole al cliente. Y nos guían además para poder generar los cambios que necesitamos como compañía hacer para poder seguir entregándole el servicio a los clientes como tiene que ser. Ahí está, no sé, hay ratios como por ejemplo, parece lógico, la eficiencia de los mecánicos. A los mecánicos hay que ayudarlos a ser más eficientes para que produzcan más horas. ¿Por qué? Porque así ganan más dinero que también nos interesa, pero también porque atendemos mejor y más rápido a nuestros clientes. ¿Verdad? KPIs como la utilización de los boxes, la rotación de los boxes. KPIs como ustedes deben conocer las órdenes de trabajo, la antigüedad de las órdenes de trabajo. Eso hay que controlarlo, hay que manejarlo, hay que entenderlo, porque además vamos generando los cambios necesarios para, de nuevo, ser más eficientes nuestro negocio y también el negocio de nuestros clientes. Hay un montón de indicadores que son súper interesantes y que ustedes debieran tratar de estudiarlo y aprender, porque quizá pueden incorporar a las compañías indicadores que ni siquiera nosotros que ya llevamos más tiempo los tenemos presentes, pero en definitiva controlar que las cosas se estén haciendo bien, que le estemos sacando provecho a los recursos cada vez más escasos y hay que hacerlos, sacarle el mayor provecho posible. De nuevo, y lo repito, cuando un cliente nos compra, cuando un cliente pide atención de ustedes, es confianza que pone en nosotros. Por lo tanto, debemos responder a la confianza que los clientes depositan en nosotros cuando trabajan en nuestra empresa. Es muy importante responder a la confianza. Y un tema que les quiero transmitir, a veces nos pasa a nosotros en nuestro rubro, y sobre todo que somos técnicos, que los clientes cuando vienen a nosotros generalmente no están muy contentos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tomar como filosofía? Cuando un cliente o alguien se acerca a mí y me hace un reclamo, es porque el cliente quiere seguir trabajando con nosotros. Así hay que pensarlo. No porque si un cliente se molesta, hoy día tienen tantas alternativas que simplemente no te hablo más. Si un cliente te está reclamando, considéralo, escúchalo, y ve por qué ese cliente te está diciendo yo sí quiero trabajar contigo. Porque hoy día, ¿no? El gallo se manda a cambiar y tiene los mismos productos, muy parecidos, repuestos, en otro lado. Por lo tanto, crucial el responderle, digamos, a la confianza que nos entregan. Otros temas del desafío actual, súper importantes, los mencionó Gustavo. Tenemos que cuidar a nuestra gente. Toda la gente en los talleres tenemos que cuidarnos y no esperar que la empresa, y tenemos que cuidarnos, no tenemos que esperar que la empresa nos cuide y nos ponga todas las... No. Nosotros somos los primeros en que tenemos que cuidarnos trabajando para prevenir, con charlas de seguridad, con conocimientos básicos de cómo enfrentar emergencias. Me imagino que eso algo deben enseñarles aquí. Pero al final lo que tenemos que hacer es prevenir los accidentes. Estamos en un área que existen accidentes, que hay acciones peligrosas que tenemos que detectar, hay peligros en nuestra pega, por lo tanto, si nosotros mismos no nos metemos en los comités paritarios, por ejemplo, y participamos y colaboramos en un son productivo, al final estamos arriesgando nuestra propia capacidad de producción. Entonces, súper importante que estén metidos en temas de seguridad. Ojalá, aquí me imagino, no sé, lo hagan, pero charlas de seguridad, nosotros en nuestra compañía hacemos que cada técnico, una vez, al menos una vez a la semana, cada técnico tiene que hablarle a sus compañeros de seguridad. Porque al final de cuentas, aunque no me gusta mucho la palabra, pero el recurso más valioso que tienen las compañías son las personas, y si no las cuidamos, no funcionan. Yo puse la felicidad porque me parece que es un tema crucial. Yo creo que tenemos que pasarlo bien en la pega y para eso tenemos que ser nosotros también e influir en nuestra compañía, en nuestras empresas para que lo pasemos bien y para que haya felicidad, para que haya ambientes agradables. Vivimos más en las oficinas y en el trabajo que en las casas, entonces si no nos preocupamos de que lo pasemos bien y que las compañías sean un lugar agradable, bueno, y eso no depende de la empresa, depende de nosotros, de los que trabajamos en la empresa. Bueno, y yo creo que es importante que ustedes cada vez más se metan en conocimiento de la legislación, de las leyes laborales, de las leyes, qué sé yo, de seguridad, etcétera, etcétera, porque hay que cuidarnos y nosotros tenemos que ser gente informada. Esto es interesante. Es importante entender que cuando uno está metido en este rubro vende horas y las horas no se pueden vender después, se pierden. Cuando yo no hice un trabajo bien en el tiempo o no estuve disponible para vender una hora, esa hora se fue, se desapareció. A diferencia del camión que si no lo vendo hoy día quizás lo puedo vender mañana. En nuestro rubro, si la hora se fue, la perdí. Por lo tanto, hay que trabajar en estos KPIs, en toda esta información, para poder utilizar bien las horas. Y no se trata de estrujar a la gente, se trata de utilizar eficiente y productivamente las horas. Bueno, súper importante y tenemos que meternos mucho en el tema procedimientos y procesos. Ahí es un tema, porque a veces pareciera que las cosas en la mecánica, que eso son cosas de ir a arreglar. No, hay procedimientos, tanto para detectar las fallas como para corregirlas, tanto para hacer el trabajo en una forma cuidadosa, ordenar procedimiento y proceso. Trabajen mucho en eso. Y aprendan a, ¿cómo se llama? A hacer procedimientos que sean seguros, que les permitan hacer las cosas de mejor manera. Y ojalá que les dé, siempre digo yo, que si hacemos las cosas bien, ojalá sea para liberar tiempo y puedan tener más tiempo para estar con su familia y con la gente que quieren. Y, por supuesto, no podemos nunca olvidar esto. Si este señor se enoja, nuestra compañía vale nada. Por lo tanto, tenemos que cuidar la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, y un tema que conversábamos hoy día del desayuno también, el desarrollo de semilleros siempre es un tema importante para nosotros. Por eso los invitamos y siempre nosotros estamos con ganas de recibir gente en práctica, porque para nuestras compañías tener técnicos calificados es muy importante y es difícil encontrar. Bueno, yo creo que tendencia futura en términos generales para el sector, ya lo hablamos, cada vez la mecánica es más computacional, mucha computación, mucha tecnología, por lo tanto, ahí es donde ustedes tienen que darle tiempo y meterse en el tema computación. Mecánica, yo les hablé recién, yo creo que cada vez más la mecánica es remota. Tienen que aprender a todas estas cosas. Hoy día estamos vía streaming y toda esta cosa tecnológica espectacular. Yo creo que eso también está pasando en camiones. Reparamos, no sé si se llama así, pero vía streaming, en el sentido de que cada vez más las reparaciones son en forma remota, por lo tanto, tienen que meterse en esa tecnología. Súper importante. Hoy día lo que buscan nuestras empresas y nuestros clientes es que nosotros no lleguemos a que se produzcan las fallas, tenemos que anticipar las fallas y para eso tenemos que aprender y saber cuántos son los tiempos de desgaste, aprender más ingeniería, no sé cómo llamarlo, de los materiales que nos permitan, ojalá, anticipar las fallas y que no se alcancen a producir. Estos contratos de mantención que menciono ahí, ¿qué es lo que busca ese cliente? No quiere tener problemas con el camión o el equipo o lo que sea. Él no quiere preocuparse del tema de mantención. Él quiere saber que su camión va a estar disponible. Hoy día tenemos muchos contratos nosotros que son por kilómetro, por hora, en la cual el cliente ni sabe y él paga tantas horas y uno tiene que, tanto por kilómetro, tanto por hora, y uno tiene que mantener el camión disponible. ¿Ok? Entonces, para eso, es muy importante anticipar fallas porque si no, el negocio nuestro no funciona. Porque si ya tenemos que reparar en una falla, es mucho más caro que reparar antes y cambiar los componentes cuando ya el desgaste sea antes de que se produzca la detención del camión, acuérdense, o del equipo. Cualquier detención cuesta plata. Entonces, más que buenos técnicos, lo que se requieren, ya lo hemos hablado, lo dijo Gustavo, y yo lo vuelvo a repetir, técnicos súper integrales. Lógico, no podemos dejarlo fuera. Conocimientos de mecánica, de ahí se basa nuestro negocio. Pero conocimientos de electrónica, conocimientos de computación, conocimientos de administración y control de KPIs, evaluación de proyectos, lo que sea, conocimientos de gestión, lógicamente, y súper importante. Conocimientos y un buen manejo de las relaciones humanas. En todas las compañías, esto se trata de relaciones humanas, de cómo trabajamos en equipo, cómo hacemos trabajos conjuntos, cómo nos ayudamos, cómo entendemos que somos parte de una cadena. Aquí, en las compañías, nadie trabaja solo. Si uno de los eslabones no funciona, esta cadenita se corta. Entonces, las relaciones humanas son cruciales. Tenemos que aprender a relacionarnos y a trabajar con gente de todos tipos, todas calidades, todo, etcétera. En conclusión, y para terminar, para no alargarme demasiado, este es el eslogan que nosotros usamos, cuenta con Maco, ahí lo puse, estoy haciendo un poquito propaganda, pero en fin. Pero la conclusión, en definitiva, yo creo que ya lo hemos dicho mil veces. Lo que debes conocer y saber un técnico para entregar un buen servicio es mucho más allá de la mecánica. Yo quiero dejarles ese mensaje y lo dijo Gustavo, mucho más allá. Yo creo que nosotros tenemos que entender que hoy día lo que necesitan nuestros clientes va mucho más allá de la mecánica. Y bueno, y yo creo y estoy seguro que con esta infraestructura, con lo que he visto y he conocido de este INACAP de hoy día, lo que se aprende en el INACAP es un engranaje crucial en el desarrollo de nuestro país. Lo que se aprende en el INACAP es lo que mueve el país. Yo insisto en el tema de que nuestro negocio es un motor importante del desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, yo quiero decirles y dejarles este mensaje y como dice ahí, cuenten con MACO, yo también quiero y digamos cuenten con INACAP. Porque la verdad es que es una institución espectacular. Yo vuelvo a insistir que me siento muy orgulloso de ser, de haber sido, de ser un exalumno de INACAP y les puedo decir que mi desarrollo profesional ha sido muy, muy guiado por lo que aprendí en INACAP. Lo pasé muy bien, me encanta la mecánica. Uno podría decir por desgracia, pero por suerte me fui por otros lados después, pero la verdad que nunca he dejado la mecánica y yo creo que es lo que te enseña a pensar una forma lógica, tanto cuando uno de repente aprende a arreglar una caja de cambio también entiende que hay funcionalidades y hay engranajes que tienen que estar para poder generar al final un movimiento total y eso en la vida es así. Todo tiene sus engranajes y nos lleva a que la cosa funcione. Así que eso, muchas gracias y espero que después en las preguntas cualquier cosa conversamos y espero haber dado, como dije recién, un granito de arena en este importante desarrollo de ustedes como profesionales. Muchas gracias. Agradecemos al señor Francisco Margozzini e invitamos a los asistentes a compartir un comentario.